Liberan a Denise Ahumada, regidora capturada con 42 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Este jueves, un juez de Estados Unidos ordenó que la regidora panista Denise Ahumada Martínez fuera absuelta de su detención ocurrido este sábado pasado en Texas por llevar 42 kilos de cocaína en su automóvil. La regidora del Partido Acción Nacional por Reynosa, Denise Ahumada, fue liberada por el juez Juan F. Alanis, debido a que consideró que el gobierno no cumplió con su parte a la hora de establecer mediante el estándar de causa probable que el acusado cometió el delito imputado. La denuncia contra Denise Ahumada señalaba que tenía posesión con intención de distribución de más de 5 kilogramos de una sustancia controlada. La denuncia señalaba que el 10 de junio pasado, agentes de la patrulla fronteriza realizaron una inspección a su vehículo, descubriéndose paquetes de cocaína que tenían un peso de más de 40 kilogramos y estaban escondidos en los asientos de la camioneta, por lo que fue detenida. Tras su detención, y al darse a conocer que era militante del PAN, este señaló en un comunicado que Denise Ahumada no pertenecía al partido. Asimismo deslindaron cualquier vínculo con la funcionaria que fue detenida en Texas por intentar pasar 42 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Denise Ahumada ocupaba el cargo de regidora en el Cabildo de Funcionarios de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con algunos medios nacionales, tendría 24 años de edad. De acuerdo con algunos medios nacionales, Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas y Tamaulipas. De acuerdo con algunos medios nacionales, Tamaulipas, Tamaulipas y Tamaulipas.